Controla AT Muy pocas veces la industria del gaming es golpeada por un juego que más que ser un buen videojuego crea una tendencia o crea un género. Dark Souls es la aclamada obra de Hieta Kamiyazaki, una de las mentes creativas más importantes del sol naciente y que su obra se encuentra en el punto más alto de popularidad. No es secreto que Dark Souls nace de Demon's Souls, una obra de culto para PlayStation 3 que logró sembrar las bases de la obra género Souls-like. Dark Souls fue el juego que marcó el salto a la popularidad del género ya que no estaba limitado a consolas de Sony llegando así a mucho más público. La historia de Dark Souls es contada de forma peculiar, nos ponen en la piel de un no muerto, un ser casi acabado que debe buscar su papel en la historia de la tierra de Lordran. Muchos dioses y entidades dan origen a este universo hundido en la decadencia. Para entrar en contexto de forma sencilla debemos conocer a Win, señor de la luz solar, que fue quien se emoló con la llama original para entrar en la gloriosa edad del fuego y mantener la luz el máximo tiempo posible. Pero como todo en la vida llega a apagarse, al casi extinguirse la llama original muchos personajes intentan avivarla de diversas maneras. Muchas de ellas son fatales para estos y terminan por condenar al mundo a un destino cruel. Aquí es donde aparece nuestro personaje, que busca ser el elegido a recuperar la llama o en su defecto hundir al mundo en las tinieblas, ya que por el orden natural de las cosas, después de la luz tiene que venir necesariamente la oscuridad. Esta premisa hace que muchos personajes tengan un motivo para existir en el mundo. Cada clase de personaje, criatura o civilización tiene un destino marcado gracias a este suceso y casi todo el argumento se nos entregará en partes pequeñas, escritos y detalles puestos en el mundo, lo que hace que el jugador tenga que interpretar qué es lo que sucedió en el reino de Lordran. Un detalle que ha hecho que Dark Souls sea considerada una de las obras más importantes de la industria es su dificultad. Mientras que muchos juegos consiguen ser mucho más accesibles para los jugadores, From Software apuesta por la dificultad y sus juegos son bastante exigentes y buscan la mayor atención del jugador para lograr cumplir sus objetivos. Dark Souls es un juego japonés y como tal tiene distintas maneras de ver el mundo, el arte, la decadencia e incluso la muerte. Miyazaki es un genio a la hora de crear universos e interconectarlos. Si bien el director japonés lleva muchos años trabajando en la industria del videojuego, el impacto de Dark Souls ha hecho que el mundo conozca un nuevo género y Miyazaki fue ascendido a presidente de la compañía. Esto ha hecho que tenga mucho más poder creativo en los videojuegos, traduciéndose en conseguir el premio al juego del año con Sekiro Shadows Die Twice. Dark Souls es uno de esos juegos que ha cambiado la industria del videojuego y son muchos los títulos que no existirían de no ser por Dark Souls, desde Nioh hasta Star Wars Jedi Fallen Order. Desde su diseño de arte hasta la banda sonora compuesta por el maestro Motoi Sakuraba, Dark Souls es un juego que ha dejado una enorme huella en la industria y en la mente de todos los jugadores. Una obra que quedará para la posteridad como un juego que marca un nuevo inicio en la industria. ¿Qué es lo que hace especial a Dark Souls para ti? Cuéntanos tu respuesta en nuestras redes sociales y no te olvides etiquetarnos.